Me vine y abro coño conmigo, no pienso nunca pide, yo no me quiero que me quede todo de mí, ay Dios mío, la paja de hoy, la paja de hoy. La mujer y mi marido no me alzara, Johanna, Johanna, está loco en mi cuarto, yo no pasa algo rana, Johanna, Johanna. La mujer y mi marido no me alzara, Johanna, 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 Johanna. Tú supiste. Oh, ya vamos, vamos. Ya dice. Mi hija no me quiere en el ítem de rodaba, eh? No, sí, me siento con la ropa, ¿sabes? Oiga, te voy a caer toda la pera, pero quiero un gámido por eso. y el que yo no quiero que te apete y este que me quiera que me quiera y este que me quiera ¡Ay! ¡Adiós! ¡Leko! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estamos! ¡Berybine! y el que yo no quiero que tu me quiera ¡Suscríbete! 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 no 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 ¡Esto! Una vez en el acecho Alvará Y mamándoselo al pecho Y mamándoselo al pecho Y mamándoselo al pecho ¡Vamos! 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 ¡Alo, alo, juega! Para cuidarme con las uñas, para cuidarme con el pelo, para cobrarme unos sueños, para cuidarme con las uñas.